Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana con el doctor Rafael Alburquerque, es vicepresidente de la República, miembro del comité político de su partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Doctor, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Contento de tenerle por acá. No, el placer es mío. El placer es mío. Mire, doctor, la gente percibe, el país percibe, que hay complicaciones en el Partido de la Liberación Dominicana. Usted es un hombre tranquilo, afable, componedor. En su último tiempo pienso que le ha tocado manejar situaciones a lo interno de su organización. ¿Qué pudiera hacerse para que los ánimos se apacigüen ahí? Mire, efectivamente, yo no voy aquí a tapar el sol con un dedo. Hay diferencias profundas, hay problemas. Ayer mismo hemos visto, por ejemplo, el hecho de que la comisión especial que estudia la ley de partidos políticos no ha podido reunirse. Bueno, yo creo que hay que insistir en ese llamado que he reiterado muchas veces, de que tenemos que mantener la unidad del partido si queremos seguir en el poder en el año 2020. Y en este caso, que es la discusión de las primarias abiertas, de las primarias cerradas, del método de selección de los candidatos, la cuestión es muy simple para mí. O sea, y la han convertido en un gran problema. Si no hay mayoría, en un Congreso cuando uno tiene mayoría, bueno, pues uno decide y punto. Oye la oposición, pero uno tiene mayoría y tiene los votos suficientes para decidir. Ahora, cuando no hay mayoría, como sucede en muchísimos parlamentos del mundo, ahí está España, por ejemplo, bueno, hay que negociar, hay que discutir, hay que concertar. Entonces, si no hay mayoría, necesariamente hay que concertar, hay que buscar una solución que pueda satisfacer las aspiraciones de cada una de las tendencias o de los criterios diferentes que hay. Pero es obvio que nadie se puede imponer. En la misma comisión, bueno, si usted está en minoría, no hay problema. Porque en toda comisión siempre habrá un informe de mayoría y un informe de minoría. Entonces, no hay que obstaculizar la labor de la comisión. Haga un informe de mayoría y un informe de minoría. Y en el hemiciclo que se ponga de acuerdo. En un momento, doctor, antes incluso de que el proyecto fuera enviado a comisión, el presidente de la Cámara de Diputados había comunicado el interés, la intención de hacer una especie de cumbre para que los dos líderes del PLD acordaran cualquier situación. O sea, parece que eso no es posible. Bueno, yo creo que el intento del presidente de la Cámara de Diputados es válido. Es el intento que podemos hacer también otras personas, otros compañeros o compañeras del partido. Tratar de buscar una solución. Porque la verdad es que, particularmente en el caso mío, y lo quiero señalar con toda la franqueza. Yo fui presidente, como ustedes saben, de la comisión que estudió internamente la ley de partido. Decidada por el comité político. Hace ya casi dos años, bueno, la estudiamos, y el único punto controversial era ese. Y, bueno, en la misma comisión nuestra hubo discrepancia. O sea, había compañeros con las primarias abiertas y otros que planteaban que no, que no es... Bueno, incluso posiciones intermedias, primarias cerradas, pero simultáneas. Y otros decían no. Bueno, yo recuerdo haber visitado tanto al presidente de la República como al presidente del partido. Bueno, el presidente de la República, en el primer momento me dijo, el padrón del partido no sirve, ningún partido tiene padrones confiables. Hay que hacer primarias simultáneas abiertas como en Argentina. O sea, con el padrón de la Junta, para que me entiendan los televidentes. Cuando visité al presidente, Leonel Fernández, presidente del partido, me dijo, no, yo las primarias abiertas no, porque van a venir de fuera y pueden imponer candidatos desde fuera. Y no estoy de acuerdo. Le planteé la solución que algunos planteaban en la comisión. Bueno, y si son cerradas simultáneas, y también me dijo desde el primer momento, hace dos años, no, tampoco. Yo entiendo que los partidos son asociaciones privadas y como asociaciones privadas, los partidos tienen que decidir el método para escoger sus candidatos. Y me puso un ejemplo. Por ejemplo, si hay un solo candidato a la presidencia, ¿para qué hay que hacer primaria y gastar dinero? Sencillamente, se proclama el candidato si es uno solo. Y lo mismo si es para senadores, si es para diputados. Dice, no, son asociaciones privadas los partidos y sería cercenar a los partidos políticos todo lo que es su soberanía interior. O sea, que desde el principio hubo esa diferencia. Entonces, yo creo que tal vez la solución sería, tal vez lo que es ahora, lo que ha planteado la Junta. Bueno, que cada partido decida. Y cuando ambos le expresaron a usted lo que ellos piensan, ¿cuál fue la actitud suya? ¿No trató de persuadir a uno o de persuadir a otro para que entienda la posición? Bueno, hubo conversación, hubo intercambio, tuve que ir varias veces, pero bueno, esa es la posición. La posición particular mía fue la misma. ¿Cuál es la suya? Mi posición es muy clara. Yo creo que hay dos, vamos a decir, dos escenarios. Está el escenario jurídico, típico del abogado. ¿Es constitucional o es inconstitucional? Eso se puede discutir. Yo creo que es inconstitucional. Por un argumento que no se ha utilizado mucho y es que lo utilizó la Suprema en la decisión del 2005. O sea, si las primarias son abiertas con el padrón de la Junta, lo que estamos diciendo es que la Junta Central Electoral está convocando los colegios electorales. Y de acuerdo con la constitución última, incluso la reforma 2010-2015, los colegios electorales se convocan para elegir cargos públicos, no para elegir candidatos. Entonces, de ese punto de vista sería inconstitucional. Pero a mí lo que más me preocupa es la parte política. Unas primarias abiertas simultáneas debilitan el sistema de partidos políticos. ¿Por qué? Bueno, porque ya sencillamente no hay razón de ser militante. ¿Para qué yo quiero ser militante? Si cualquiera de fuera puede venir y votar. Olvidemos del candidato a la presidencia. En una provincia pequeña, bueno, yo simplemente me busco los votos suficientes de fuera para ser senador, ser regidor, ser candidato a diputado. O sea, debilita los partidos. Y va a pasar lo que ha pasado en Argentina. Tú tienes un partido peronista que es una marca de fábrica. Pero hay un peronismo de los Kirchner, hay un peronismo de los Rúa, hay un peronismo de los Duhalde. Entonces, bueno, cada quien va a tener su grupo dentro del PNB. Pero hay sin embargo, doctor, hay sin embargo una apreciación distinta frente a lo que ha estado ocurriendo. Nosotros esta mañana razonábamos de lo que se había dado en el partido revolucionario moderno, su proceso de convención de primaria ahora. Ha resultado en una situación incómoda, muy difícil. Entonces, alguna gente pone eso de ejemplo para decir, los partidos no están en condiciones de organizar su proceso interno de cogencia de candidato. Dani, ¿y tú crees que no va a pasar lo mismo? Aunque sean abiertas, las impugnaciones van a ser tremendas. Y habrá que ir al Tribunal Superior Electoral. Van a ser tremendas las impugnaciones. Va a ser lo mismo. Porque aquí no sabemos perder. Pero no ganó Danilo con el 62% y protestaron. Y no reconocieron el triunfo de Danilo. Muy bien. Lo que indica que vamos a seguir. Y ahora, doctor, usted ha hecho una revelación de que usted tiene hace dos años. Se metió en la consulta y viene de viejo esta diferencia de criterio entre el presidente Fernández y el presidente Danilo Medina. Como eso tiene ya largos años, ¿eso puede ahora concluir en una real división entre ambos? ¿En una división? Sí. No, mire, yo creo que... ¿O no? No, mire, yo creo que hay una madurez suficiente para lograr superar estas diferencias. En las elecciones pasadas, en el proceso electoral pasado hubo también. Pero la madurez es válida porque ustedes todas estas cosas las discutían en aposentos, en reuniones. Ahora el presidente, Leonel Fernández, publica páginas completas, su gente está en la calle y ha tenido la respuesta. O sea, ahora ya no son asuntos aposentos, ahora son posiciones que están confrontadas. Pero mira, hace cuatro años también, en el año 2016 también, las discrepancias... Pero nunca con esta vemencia pública. Bueno, tal vez no hubo la virulencia, como tú dices, que hubo en estos momentos, pero... Y ya ni usted puede servir de mediador porque no le hicieron caso a usted, que es el mediador por excelencia, ¿o no? No le hicieron caso. Bueno, no hubo la posibilidad, pero eso no quiere decir que... Exacto, ¿de quién queda de mediador? No, no. ¿De un pino? Mira, la mediación a veces surge espontáneamente, o sea, vamos a ver, yo creo que... Bueno, y que traigan cárteres. Yo creo que tiene que haber la conciencia suficiente de que si no tenemos unidad en el año 2020, nos van a sacar del poder. Perdón, Oscar, usted ha tratado un tema todavía mucho más complicado, porque puede haber diferencia como la hay entre Leonel y Danilo con respecto al tema de la ley de partidos y organizaciones políticas. Ahora bien, eso parece que trasciende a ese tema. Hay una situación de enfrentamiento entre Danilo y Leonel ya de manera mucho más amplia. Yo no creo, mira, si tú te pones a ver, y volviendo a la ley de partidos políticos, prácticamente hay acuerdos en todo, excepto en ese punto. En todo lo demás ha habido acuerdos, sin ningún problema, con posiciones discrepantes al principio. No, mire, yo no estoy de acuerdo con esto. Y al final, pues logramos un acuerdo. El problema único es ese punto. Y tal vez la solución sea lo que diga la Junta. Bueno, que cada partido decida la forma. Si usted lo quiere hacer abierto, lo hace abierto. Si lo quiere hacer cerrado, lo hace cerrado. Ahora, para mí particularmente, el argumento preocupante es el político. Se debilitan los partidos, el sistema de partidos políticos desaparece y con peligro, con un gran peligro. Porque, bueno, para yo poder ser electo candidato, no necesito, yo necesito no solamente ser conocido dentro del partido, sino fuera del partido. Entonces, para yo ser conocido fuera del partido y poder competir a nivel de los que más se conocen, como Leónel Fernández y el compañero presidente de la República, Danilo Medina, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hacer propaganda durante tres, cuatro años. Y para hacer propaganda necesito dinero. Y si no tengo dinero, tengo que buscar el dinero de alguien por allá afuera, que puede ser un narcotraficante. Pero olvidémonos de la candidatura a la presidencia, senador, diputado. Y el problema es que se va a... Además, hay otro problema muy serio. Son 26 partidos. Tú vas a ir a donde tú votas, a tu colegio electoral. ¿Te van a entregar las 26 boletas? Me imagino que sí. Porque si Daniel Cántara, que es independiente, Luisín Mejía, Oscar, que no están identificados con ningún partido, dicen, no, deme la boleta del partido reformista, o del PLD, o del PRM, o del PRD, para yo votar, ya el voto no es secreto, porque ya te está identificando con un partido. Entonces, me van a dar las 26 cartulinas enormes. O sea, la propia administración de una primaria es abierta. La administración electoral es muy difícil, muy complicada, muy compleja. Esos elementos, doctor, legales que se pueden debatir, yo no pretendo debatirlo con usted, además usted mismo ha... Ha jerarquizado mal elementos políticos, y yo quiero que dame un elemento político. Usted presidió la comisión que hizo esta indagatoria. Y luego, una pregunta muy corta, primeramente. ¿Usted cree que el sistema de partidos políticos en la República Dominicana va bien? Mira, tiene sus dificultades, pero si tú comparas con los demás países, con una gran parte de los países, para no decir todo, de América Latina, todavía tenemos un sistema político. Todavía. Ellos llegaron donde nosotros podemos llegar, ¿verdad? Aquí, Dani mencionó el PRM. El PRM demostró que es difícil para ustedes organizar, admitir sus procesos internos. Pero ustedes mismos, hace dos años, fueron incapaces de elegir ese instituto de Juan de los Santos en Santo Domingo Oeste. Y para elegir candidatos a regidores, básicamente, hubo dos o tres muertos. No, no, si estamos de acuerdo. Muy bien. Ese es el argumento fuerte. Entonces, ustedes no se dan cuenta de eso. Mira, porque aquí lo que está planteado es que sigamos sin que todo igual. Y como usted dice, y el sector con que usted hace causa común en su partido plantean, que dejen que cada partido haga lo que quiera, es lo que está planteado ahora. O sea, que hagan lo que entiendan. Que no haya control de ningún tipo. No, porque tú puedes tener soluciones. Por ejemplo, el partido, primero, depurando el padrón. Hace sus elecciones con el padrón y le pide a la Junta Central Electoral que intervenga en esas elecciones internas y que sea el árbitro en esas elecciones internas. Pero lo puede hacer ahora también, pero la Junta simplemente dice que no. Y dice que no a cada rato. No, no, pero si la ley lo establece, tiene que hacerlo. Pero ¿qué ley? No va a haber ley. Por el Junta también no va a haber ley. No, pero si lo hace. Esa es una solución. O sea, usted puede, como partido, con su propio padrón, pero que sea la Junta el árbitro. ¿Y por qué opcional y no obligatorio? Que obligado sea la Junta el árbitro. Podría ser, pero con el padrón de cada partido. Podría ser. Depurado por la Junta y certificado por la Junta, por ejemplo. Claro, eso no habría ningún problema. Pero... Es el modelo que a mí me gusta. Pero... Es el modelo que planteó el proyecto de ley de la Junta que hizo junto con la OEA en el 2011. Pero no con padrón abierto. No, no, con padrón cerrado de los partidos auditados por la Junta. Auditados por la Junta. Ahí no habría ningún problema. Yo estaría de acuerdo. Yo estaría totalmente de acuerdo. Uno lo pide a la Junta y la Junta lo... ¿Y ustedes han discutido ese término medio en el comité político, por ejemplo? ¿O en la comisión? No, no, se ha discutido también. ¿Y por qué no se llega a un punto medio? Porque hay un sector que plantea las primarias abiertas como en Argentina. En Chile, por ejemplo... ¿El doctor Noel Fernández aceptaría, por ejemplo, ese modelo? Porque él ha planteado que es inconstitucional obligar a un partido a establecer un modelo. No, la posición del presidente Fernández, los partidos son asociaciones privadas y tienen que tomar su decisión. Entonces, la idea sería, bueno, uno lo solicita a la Junta. Mira, nosotros queremos que ustedes sean el árbitro y lo vamos a hacer porque vamos a suponer que no, como tú dices, que no sean obligatorias, sino voluntarias. El partido lo va a hacer porque tiene la conciencia de que, bueno, no podemos ser árbitros nosotros mismos. Bueno, porque sea la Junta de la Junta... Doctor, una taza de café Santo Domingo, lo vamos a vendar ahora.